Rocío Flores ha perdido el anonimato y no puede estar más feliz. La joven aceptó defender a su padre en GHVIP7 y posteriormente la propuesta de participar en Supervivientes 2020 convirtiéndose en una de las finalistas. Tras su paso por el concurso los espectadores tuvieron ocasión de conocer aspectos íntimos de su vida privada, como por ejemplo su relación con Manuel Bedmar. La joven lleva saliendo dos años con su pareja y durante este tiempo les hemos podido ver muy enamorados. De hecho prueba de ello son sus redes sociales donde se profesan amor eterno. Durante el concurso de la joven su relación se vio empañada por unos rumores de infidelidad. Sin embargo, se ha corrido un túpido velo y nada más se supo. Han estado cuatro meses sin verse y Rocío Flores está recuperando todo el tiempo posible con su pareja. También con su padre, Antonio David Flores, su tía Gloria Camila y algunos familiares más. De Madrid a Málaga y de Málaga a Madrid, la carrera de la nueva influencer es imparable. Rocío Flores ha comunicado una noticia bomba que nadie se esperaba y ha alegrado a toda la familia. Este 2020 hectare ha sido duro para todos, sin embargo, Rocío Flores vive uno de sus mejores años. Sobrinueva a la familia, celebraba Rocío Flores, junto a una fotografía en la que una de sus más íntimas amigas luce embarazada. La hija de Antonio David lo está celebrando por todo lo alto ya que le encantan los niños. Cuando dará el paso ella, se preguntan sus seguidores. A la nutricionista solo le falta hacer las paces con su madre tras ocho años sin hablar con ella tras una fuerte discusión. La nutricionista solo le falta hacer las paces con su madre tras ocho años sin hablar con ella tras otra vez. Gracias por ver el video.